Movidito, movidito Movidito, juntito, los dos juntitos De tu cuerpo sale chispa, mueve rapidito Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Abrí la puerta, mucha sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando whisky con soda Bailando al ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién era Pero bailando era una fiera Bailamos mucho y como broche Pasamos juntos con la noche Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos De tu cuerpo sale chispa, se mueve rapidito Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Cuántos recuerdos moviditos El Robjo sale chispa, se mueve rapidito Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos De tu cuerpo salen chispas, se mueven rapidito Movilito, movilito, puntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Abri la puerta, ay que sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Vení tomando, mi esquí con soda Bailando el ritmo que está de moda Mi compañero, no sé quién era Pero bailando era una piedra Bailamos mucho y como broche Pasamos juntos toda la noche Movilito, movilito, puntito los dos puntitos De tu cuerpo salen chispas, se mueven rapidito Movilito, movilito, puntito los dos puntitos De mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mi Y... Chiu! 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 ¡Ya vamos!